Sí, bueno, es un orgullo para nosotros hacer este Cataratas Day en su doceava edición con una propuesta única de la ruta del diseño misionero donde vamos a tener a 10 diseñadores que se van a estar disputando el título embajador del diseño misionero. Una noche hermosa, la verdad. Una noche que está preparada. Bueno, ¿cómo es llevar a cabo la gestión de la organización para esta clase de eventos? Bueno, es el trabajo de todo un año. Nosotros comenzamos la convocatoria en el mes de enero y cerramos la convocatoria en el mes de julio. Elegimos diseñadores de todos los puntos de la provincia para darle oportunidades a la gente del interior. Y bueno, el año pasado tuvimos la suerte de tener nuestra primera embajadora en la zona norte. Una zona que estaba por ahí medio alejada de este tipo de eventos. Y bueno, vinimos específicamente a Iguazú a buscar talento. Tenemos modelos de la ciudad de Iguazú. Tenemos representación de Iguazú. Y qué mejor que, bueno, coronar al embajador de diseño misionero en esta edición del Cataratas Day. Además, como cada desfile de moda, cada diseño tiene su particularidad. Totalmente. Bueno, este año se tuvieron que inspirar en una temática específica que es bendita madre tierra. Cada diseñador agarró algo por ahí que les llamaba la atención de esta temática. Y van a presentar unos diseños increíbles, inspirados en distintas temáticas que nos representan a todos los misioneros, generando diseño de autor con identidad 100% misionera. ¿Cómo las ves preparadas, las chicas? Bueno, primero con mucho calor, pero increíble. El nivel de modelos que tenemos no tiene nada que enviarla a nivel de las modelos de Buenos Aires. Cuando uno modela, ¿el calor influye? No, yo creo que yo empecé trabajando como modelo y uno cuando está arriba de una pasarela se olvida de todo y lo único que tenés en la mente es que se luzca el diseño de la persona para la que estás pasando. Además, estás viendo, no sé si pudiste apreciar la cantidad de personas que hay ahí esperando a que comience el desfile. Sí, bueno, para nosotros una alegría gigante que tantas personas se han podido acercar a esta peatonal de la calle Brasil y hacer un evento que realmente congrega a tanta gente y sobre todo un evento para los misioneros en un punto clave como es Porto Iguazú. ¡Gracias!